Cuba Información Es muy complicado hablar de la justicia internacional en el caso de los cinco, que es uno de los temas que hoy nos ocupa. En primer lugar, porque es muy imposible, muy difícil la defensa, las garantías judiciales, fuera más allá de Estados Unidos, que pudieron tener estos cinco héroes cubanos, estos cinco amigos cubanos. Realmente ellos, como bien sabéis todos los que estáis aquí, no cometieron ningún tipo de delito. Es decir, se dedicaron a fiscalizar precisamente acciones de sabotaje y acciones de terrorismo, a cometer por cubanos en el exterior o en el interior y, en un acto tal vez de ingenuidad, a pasar toda una documentación en función de las investigaciones contraterroristas de estas cinco personas al FBI, lo que sirvió, además, de arsenal probatorio para localizarlos y para procesarlos y para encarcelarlos. A partir de ahí, los compañeros se pegaron unos buenos años en la cárcel, 16 años en la cárcel, y a partir de ahí hay que decir que, sin ningún tipo de garantía judicial efectiva y vulnerando, yo creo que la mayor parte de los principios y valores de la tutela judicial efectiva, como reza en todas las constituciones, no tuvieron otro remedio que purgar los mencionados años en las prisiones estadounidenses. A partir de aquí se puede hacer un tratamiento de justicia internacional con el caso de ellos, pues realmente no se puede hacer ningún tratamiento de justicia internacional. Para empezar, porque Estados Unidos es un enemigo de los tratados internacionales, es un enemigo de los convenios internacionales, siempre que tengan que ver con derechos humanos y con garantías judiciales. Es un enemigo. Nos encontramos ante la paradoja, ante la excepcionalidad estadounidense, como diría Martin Seymour Lipset, avalando esa posición, por la cual los Estados Unidos realmente pueden tomar todo tipo de decisiones en contra de la legalidad internacional por una cuestión de seguridad nacional propia de Estados Unidos. En este sentido, no se podía ir más allá en la defensa de los cinco, puesto que la única posibilidad que hubiera habido dentro de lo que es el sistema regional de derechos humanos en Latinoamérica, es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos y los organismos anexos a la misma, como el Comité y la Corte de Derechos Humanos también en el ámbito regional latinoamericano, no podía o no se podía acudir, para empezar, porque Estados Unidos sencillamente no tiene firmada la Convención Americana de Derechos Humanos. Un país supuestamente líder en derechos humanos, supuestamente líder en democracia, es el no firmante de la Convención de Derechos Humanos y esa no es la única, como diré más adelante, sino de muchas otras más. Se dirá, bueno, y Cuba tampoco tiene firmada la Convención. Bueno, pero claro, Cuba es un partido criminalizado, estigmatizado por terrorismo, se tiene que cuidar muy mucho de qué pasos da en las convenciones internacionales para no poder ser, de alguna manera, atacado permanentemente, tanto de forma individual o colectiva. Pero no hay que decir eso, ni se puede decir eso, de un militante en todo ese sistema de derechos humanos, como es Estados Unidos, que pretende dar lecciones al mundo sobre modelos institucionales y orgánicos. Que no lo hagan otros que supuestamente no creen en esos modelos o que esos modelos son muy peligrosos, digamos, para su propia supervivencia, como en el caso de Cuba, pero que lo diga y que lo haga el que avala y el que siempre está argumentando a favor de conceptos como derechos humanos y democracia dice mucho de Estados Unidos. Por lo tanto, la Convención de Derechos Humanos por ahí no se podía ir y, por lo tanto, ahí se acaba a nivel internacional el caso de los cinco y de la justicia internacional, que más bien, una vez más, es Injusticia Internacional. El título de esto es Justicia o Injusticia Internacional. Realmente, la justicia internacional, no ha existido nunca la justicia internacional. El sistema de Estados nunca ha tenido mecanismos de justicia. Desde el siglo XVI, que se conforman los Estados, fundamentalmente los Estados occidentales, que son los primeros que se conforman durante ese siglo y los siguientes, nunca tuvieron un sistema. El primer sistema de justicia, entre comillas, que empieza poquito a poco a consolidarse es después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de Nuremberg y de la Carta de País. Me interesa citar la Carta de París y el Tribunal de Nuremberg como uno de los primeros documentos en los que se empieza a generar un sistema de derechos humanos y de garantía internacional de derechos humanos. El Tribunal de Nuremberg y la Carta de París definen los crímenes contra la humanidad. Hablan de asesinatos, exterminio, cito textualmente, esclavitud, deportación y cualquier otro inhumano contra la población civil o persecución por motivos raciales, políticos, cuando dichos actos se hacen en conexión cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra. Y se definía así con todo el cinismo del mundo, se condenó a los gerifaltes nazis, se les condenó, se les ejecutó, se les condenó a cadena perpetua y a partir de ahí se suponía que la comunidad internacional se iba a mirar ahora mismo hacia adentro e iba a decir, bueno, esto está muy bien, asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación, pero resulta que, claro, los nazis hicieron todo esto, los hemos condenado y los hemos matado. Pero, ¿y nosotros? Porque, claro, Inglaterra y Francia ocupaban todo el orbe haciendo lo mismo, asesinando, exterminando, esclavizando y deportando a poblaciones. Tenían tomada todo África y todo Asia. Mal empieza el sistema internacional cuando no hay ni siquiera una mínima autocrítica, una mínima reparación y una mínima petición de perdón a todos aquellos millones de personas que en genicidios parciales o totales fueron eliminados por los que luego construyen un sistema internacional que, lógicamente, ya nace viciado el sistema internacional de después de la Segunda Guerra Mundial, puesto que no surge con una base autocrítica y de reparación hacia todos esos territorios del mundo que habían sido, como dice la propia Carta de París, para jugar a los nazis, asesinados, exterminados, esclavizados, deportados. Pero es que la cosa no se queda ahí. El sistema de justicia internacional no puede nacer ni desarrollarse bien cuando no solamente no entonan el mea culpa, sino que, además, les cuesta descolonizar. Porque todos vosotros sabéis cuándo se terminó de descolonizar, en los años 60, finales de los años 60, y por medio que Corea, Vietnam, Argelia y 20 países africanos que tuvieran auténticos procesos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y después del fenómeno nazi, y con la Carta de París encima de la mesa, tuvieron todavía serias dificultades para sacar adelante sus procesos de independencia, que costó muchísima sangre y muchísimo sufrimiento a cantidad de colectivos humanos. Nos estamos plantando ya, fijaos, al final de la descolonización, en los años 70, con un sistema internacional de justicia, como dice el título de mi intervención, dice justicia internacional o no, o injusticia. Hombre, injusticia hasta los 70, hasta ahora también, pero gravísima injusticia en un sistema hegemonista e imperialista de grueso calado. Alguien por ahí, teniendo en cuenta que yo soy presidente de una asociación al respecto, dirá, bueno, todavía quedan incluso casos de descolonización. Y es verdad, en este sistema de injusticia internacional todavía queda un caso que nos toca a todos nosotros mucho, que es el tema del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es un caso de descolonización, en el anexo de las resoluciones 15, 14 y 26, 25 de las Naciones Unidas, que todavía no se ha descolonizado porque sencillamente no hay interés en la comunidad internacional de llevar a cabo. La cuestión fue una cuestión de geoeconomía y de geopolítica. Pero no solamente eso, ni siquiera los derechos humanos. La última resolución del Consejo de Seguridad se le pide, por lo menos que la MINURSO, Naciones Unidas, vigile los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Justicia internacional, que menos, ya que no me das la descolonización, que por lo menos las Naciones Unidas y la misión, que nos cuesta una pasta, vigile los derechos humanos. Pues ni eso, porque como compromete a un régimen dictatorial aliado como Marruecos y geopolíticamente interesante, no, no, ¿cómo que es eso de vigilar los derechos humanos? No, no, yo soy el defensor de los derechos humanos, Estados Unidos, Francia, pero lo de vigilar los derechos humanos para el Sáhara, pues mire usted, eso ya veremos nosotros a quién le asignamos la vigilancia de los derechos humanos y a qué países y a qué estados. Como, por ejemplo, otro que citaré más adelante, como es Venezuela. Ahí sí hay que vigilar los derechos humanos todos los días, a todas las horas, y por parte de grupos e individuos diferentes. Espero que no se los vigilan los saharauis en territorio marroquí. Estados Unidos como principal saboteador de todo el sistema de justicia internacional. Resumiendo, antes hablaba de que no firma la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no firma la Convención Americana de Derechos Humanos como no firma la cantidad de tratados de derechos humanos. Es uno de los países que menos tratados tiene firmados o ratificados, porque firmados tiene bastantes, pero ya sabéis que para que se ponga un tratado en funcionamiento hace falta ser ratificado, ¿no? Bueno, pues por acortar el protocolo de Kioto, el convenio sobre contaminantes orgánicos, minas antipersonales, mercenarios, reclutamiento, utilización y financiación, derechos del niño en sus aspectos más escabrosos, como prostitución infantil, utilización de la pornografía, todo eso no lo ha firmado, ¿no? Eso y muchos más que, por supuesto. Me parece especialmente grave la no firma, ya hace muchísimos años de eso, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se considera un desarrollo directo de la Declaración del 48 de Derechos Humanos en Naciones Unidas y de la Carta, que da lugar también al nacimiento de Naciones Unidas, o con el Protocolo II del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en relación a la pena de muerte. Y por terminar, convenios de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, prácticamente Estados Unidos no tiene firmado ni ratificado prácticamente ningún convenio relativo al mundo del trabajo. Y cito algunos obvios, cito algunos obvios, libertad sindical y protección del derecho a la sindicación, derecho a la sindicación y negociación colectiva, sobre edad mínima de admisión al empleo, convenios sin citar por parte de Estados Unidos en este sistema, teóricamente, en este sistema, teóricamente, que ellos defienden y que ellos avalan y que critican al que a lo mejor no firma, hace o deshace, según sus homologaciones de democracia. Quedan, sobre todo, dos aspectos fundamentales de este quebrantamiento sistemático de la legalidad institucional internacional por parte de Estados Unidos. La Corte Internacional de Justicia, ya que hablamos de justicia internacional o de injusticia, Estados Unidos no ha firmado, o mejor dicho, firmó, pero se fue el convenio de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En el 85 se va. ¿Por qué se va Estados Unidos de la Corte Internacional de Justicia? Ahí, porque la Corte Internacional de Justicia afecta la denuncia de Nicaragua. Oiga, que están saboteando mis puertos, están dinamitando mis puertos, están matando gente y están financiando una guerra de agresión que costó, finalmente, la friolera de 38.000 muertos y 17.000 millones de dólares, como el propio Tribunal Internacional pudo constatar. ¿Qué hace Estados Unidos ante esa acusación y esa condena? Estados Unidos es el único país al que se ha condenado prácticamente la Corte Internacional de Justicia de forma directa y flagrante y con pruebas en un contencioso. Es una de las sentencias más duras que hay de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué hace Estados Unidos cuando, antes de que le condenen, ¿no? ¿Eh? Azcautelan. Coge y dice, me voy de la Corte Internacional de Justicia. Con lo cual, Estados Unidos no está en la Corte Internacional de Justicia. Es decir, uno de los principales núcleos del sistema de justicia internacional, pues, tampoco está en Estados Unidos. Y alguien dirá, bueno, donde sí que estará será en la Corte Penal Internacional, ¿no? Delito de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, allí sí, terrorismo. En definitiva, todo el apartado del artículo 8, el C y el D, está describiendo crímenes de terrorismo aunque no lo cite con esas apelaciones, el Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional. Pues bien, alguien dirá, bueno, ahí Estados Unidos, bueno, la primera línea contra el terrorismo, yo. Pues entonces, la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. ¿Qué pasa? Pues que Estados Unidos también se sale de la Corte Penal Internacional. Primero firma y en el 2002 denuncia el tratado y se sale. No solamente hace eso, no solamente no forma parte de un sistema que no es perfecto, desde luego, o más bien es precario, pero bueno, pero ni siquiera eso, ni siquiera los mínimos de la Corte Penal Internacional, por un por si acaso. Hace algo peor, que es chantajear a muchos Estados con el artículo 124 del Estatuto de Roma. El Estatuto 124 del Estatuto de Roma es un artículo por el cual tienen los países la posibilidad de eximir a otros países de sus comportamientos delictivos dentro de ese país. Es decir, que si cazan a un americano en un país que ha firmado el Estatuto de Roma, lo cazan con crímenes de guerra, o con crímenes de lesa humanidad, en función de esa cláusula, el estadounidense correspondiente sale indemne al respecto. Es decir, no solamente no firma, sino que obliga y chantajea a muchos países para que hagan utilización de la cláusula del artículo 124, por lo cual no solamente a ellos en los países no firmantes, sino incluso a los firmantes, tengan impunidad absoluta. Porque si realmente tan justicieros fueran, pues no les costaría ningún esfuerzo, si tan democráticos y tan respetuosos con los derechos humanos, no les costaría ningún esfuerzo a Estados Unidos, pues, firmar la Corte Penal Internacional. Porque tampoco es que esté llena de revolucionarios los jueces de la Corte Penal Internacional, ni de fiscales que militen, no sé, en partidos comunistas o en Podemos, o no. Son gente más bien de perfiles bastante moderados. Fijaos el miedo que tendrán a las cosas que puedan hacer y las que harán, que ni siquiera Estados Unidos se pone o se quiere poner en manos de una Corte Penal Internacional con un personal judicial, fiscal, administrativo, que no podemos, desde luego, tildar en absoluto de revolucionario. Por lo tanto, ¿qué es un sistema de justicia internacional para Estados Unidos? Pues, un sistema de justicia internacional para Estados Unidos es todo lo que tiene que ver con su seguridad nacional. Es decir, el sistema de justicia internacional pasa por el concepto de seguridad internacional y de interés nacional. Y es que esto no lo digo yo, lo han dicho todos los teóricos de Estados Unidos desde que nace Estados Unidos, incluidos sus presidentes. Como bien sabréis, todos los que estáis aquí, o la mayor parte de los que estáis aquí, esto empieza con el destino manifiesto del presidente Polk ya a principios del siglo XIX. El destino manifiesto del presidente Polk. ¿Qué significa el destino manifiesto? Pues, significa que Estados Unidos es un país providencial y que todo el mundo tiene que hacer lo que diga Estados Unidos, porque en tanto en cuanto todo el mundo haga lo que dice Estados Unidos, le irá bien a todo el mundo. Haga lo que haga. Eso es los contenidos del destino manifiesto. A partir de ahí, la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Los americanos, que son los estadounidenses. La doctrina Monroe por todos conocidos. El Big Stick, la estrategia del gran garrote. Diplomacia del dólar. Os estoy mencionando, abuela pluma, diferentes corrientes doctrinales y, digamos, de planteamientos estratégicos estadounidenses. El nuevo orden mundial de Bush primero y la doctrina de la seguridad preventiva antiterrorista de Bush segundo, que ha dado lugar a todo lo que ha dado lugar y habría que mencionar la Patriot Act como el mecanismo jurídico más perverso que se carga, en definitiva, no solamente la tutela judicial efectiva y los derechos fundamentales primarios en Estados Unidos, sino por extensión en el resto del panorama internacional. Por lo tanto, justicia internacional no, doctrina de la seguridad nacional norteamericana y del hegemonismo nacional americano. Tengo aquí a Condoleza Rice por decir, bueno, y esto llega… ¿En la actualidad se pueden mantener todavía los dictados del destino manifiesto del presidente Polk de 1818? O ya habrá cambiado, ya no se creerá en el país providencial por naturaleza. No, no, no. Si alguien lee un artículo de Condoleza Rice, Condoleza Rice fue la secretaria de Estado con Bush y asesora, estuvo del 2001 al 2009 prácticamente dirigiendo e impregnando la política exterior estadounidense. Pues Condoleza Rice, antes de llegar a los gobiernos de Bush, pues escribe un artículo en Foreign Affairs, en el volumen 79, en el año 2000, que se sigue denominando Promoviendo el interés nacional. Y Promoviendo el interés nacional es precisamente un manifiesto que es casi, casi, y se podría hacer una comparación, una versión nueva a nivel del siglo XXI de lo que fue el destino manifiesto del presidente Polk. Es decir, Estados Unidos está aquí para salvar al mundo. Todo lo que haga Estados Unidos por su seguridad nacional, en definitiva, le viene bien a toda la humanidad, a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Esto es lo que dice Condoleza Rice, tesis providencialista. El líder mundial, por lo tanto, tiene que seguir siendo Estados Unidos. Los derechos humanos solo valen bajo la interpretación y la lógica de los propios Estados Unidos. No hay que hacer nada que favorezca o potencie a otros Estados, sino que solamente potencie a los Estados Unidos. Alguien dirá, bueno, qué egoístas se consideran. No, no, ellos declaran al revés. Teóricamente se consideran muy dadivosos porque dicen, si es que en el fondo lo que nos beneficia a nosotros les beneficia a todos los demás. En eso consiste el providencialismo de la seguridad exterior norteamericana. Por lo tanto, un concepto a nivel de generar un sistema y una estructura de justicia internacional, de conceptos unívocos en función de los intereses norteamericanos. Ya sea democracia, ya sea seguridad, ya sea terrorismo. Casos actuales. Casos actuales podría haber mucho de la connivencia de Estados Unidos con regímenes que son los mayores violadores en derechos humanos. Tenemos todo lo que es el Golfo Pérsico y la connivencia y complicidad con Árabes Saudí, con Qatar, con Emiratos Árabes Unidos, con Dubái, con Egipto, luego con Yemen, con Jordania, con Marruecos. Y, sin embargo, la criminalización de otros regímenes de la zona, bastante más modelados de algunos de los que he citado como Irán y como Siria, que son objetivos permanentes de su política de agresión militar y económica. El caso de Siria, por ejemplo, en un sistema de justicia internacional, bien, hay un movimiento armado, que es el ISIS, que es el Estado Islámico, que está ahora mismo siendo financiado y apoyado logísticamente, aunque se diga que se le bombardea, cosa que no es verdad si realmente se hubiera querido acabar en la orografía, donde está trabajando ahora mismo el Estado Islámico, se hubiera acabado. Y, sin embargo, lo que se está haciendo es financiarlo indirectamente a través de Árabes Saudí y a través del apoyo logístico de Israel, cosa que el otro día se constató en este famoso acuerdo entre Árabes Saudí, famoso no, famoso porque fue hace dos días entre Árabes Saudí e Israel. En el panorama de las libertades fundamentales, y más allá de muchos más ejemplos que podíamos poner de geopolítica internacional, el panorama de las libertades fundamentales tiene dos hechos fundamentales en los últimos años, hablando de un sistema de justicia internacional. Wikileaks y los archivos de la Agencia de Seguridad Nacional, el famoso PRIS, Programa de Vigilancia Masiva, que los conoceréis más bien por los nombres de los que son sus protagonistas, como son Juliana Sánchez en Wikileaks y Snowden en los archivos escuchas de la Agencia de Seguridad Nacional. Bien, a través de Wikileaks y a través de la filtración de Snowden, nos enteramos de que Estados Unidos está violando absolutamente todos los derechos fundamentales civiles, ya no los sociales y los económicos, sino todos los derechos fundamentales civiles en todo el mundo, a través de sus embajadas y a través de sus redes de espionaje. ¿Cómo reacciona el mundo y cómo reacciona un sistema de justicia internacional que realmente no tiene mecanismos para poder defender esos derechos fundamentales? No tiene mecanismos hábiles. ¿Cómo reacciona con Snowden o con Assán? El caso es que Snowden está exiliado político escondido, lleva cuatro años. Juliana Sánchez lleva en la Embajada de Ecuador, en Londres, cuatro años preso y el soldado Manning, que dio lugar, digamos, a las filtraciones de Wikileaks, ha sido condenado a 30 años y además está en una cárcel incomunicado. Es decir, tres luchadores de la libertad, tres luchadores que ponen en evidencia que todo el sistema internacional de derechos fundamentales, tan básicos como expresión o intimidad, no existen en el mundo porque hay sistemas de vigilancia masiva por parte de Estados Unidos que están vulnerándolo. Bien, los tres, cualquiera de los tres, están ahora mismo escondidos, acogotados, esquinados y bajo la amenaza no solo de Estados Unidos, sino de todos los países occidentales que son cómplices en que el señor Assán esté en la Embajada de Londres, refugiado durante cuatro años, el señor Snowden escondido y el señor soldado Manning esté condenado a 30 años, incomunicado ante la complicidad y el silencio de toda la comunidad internacional militante en un sistema, como dice el título, vuelvo al título, de justicia, de injusticia, de injusticia internacional. Y podemos también, pues, hablar de países concretos en este sistema de justicia internacional, más allá de violaciones masivas, yendo ya a focalizar económica y políticamente a países concretos, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es casi el caso paradigmático. ¿Qué tendrá Venezuela para que Obama dicte una orden ejecutiva declarando la emergencia nacional respecto a Venezuela y diciendo que la situación de Venezuela constituye, cito textualmente, una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y se declara una emergencia nacional para el tratamiento de esa amenaza? ¿Qué no tendrá o qué tendrá Venezuela? Bueno, pues, Venezuela lo que ha tenido es una política internacional de multilateralismo que ha hecho muchísimo daño a la hegemonía de Estados Unidos, más de lo que ha pasado dentro de Venezuela, a nivel de que se ha conformado o no ha conformado un modelo alternativo de gobierno, de economía, que evidentemente no se ha podido todavía conformar por las increíbles dificultades internas que tiene el propio país venezolano, por motivos que, evidentemente, ahora no podemos tratar, pero ha conformado todo una serie de movimientos multilaterales estratégicos que han hecho muchísimo daño al modelo de hegemonía de Estados Unidos. Porque, claro, la gente lee esto y dice, pero ¿cómo va a ser Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Qué risa y qué broma es esta? Hay que leer entre líneas y hay que sacar conclusiones a ese respecto porque, a lo mejor, determinados movimientos sí que tienen un poquito que ver en eso. Realmente, como bien sabéis, es al contrario, porque precisamente lo que sufre Venezuela son sabotajes y agresiones. Tres líneas al respecto. Y hablando también de la implicación de Estados Unidos en dicha cuestión, marzo del 2014, la Embajada de Estados Unidos, como hay ahora mismo un sumario en manos de los jueces muy amplio, tiene mucho que ver en las famosas guarimbas de marzo del 2014 con 42 muertos. Hay que decir que esos 42 muertos son 31 de los mismos son o personas que no tenían que ver con ninguno de los bandos o eran incluso chavistas. Y que solamente hay 13 personas que realmente de esos muertos son opositores. A ese respecto, la familia de los muertos en Venezuela en los incidentes, que han formado una plataforma y una comisión, se quiso entrevistar el otro día con el señor Felipe González. Y el señor Felipe González no quiso entrevistarse con la plataforma de familiares afectados por esa teórica vulneración del Gobierno de Venezuela, que lógicamente no ha sido tal porque el Gobierno de alguna manera apoya a esas familias que murieron en aquellos incidentes y que no pertenecían exactamente a la oposición. Una ofensiva en todos los terrenos contra Venezuela. Podría hablar de Venezuela, podría hablar de Siria, podría hablar de Irán, podría hablar de otros casos que hablando como ejemplo de Venezuela. Pero que ha podido movilizar al Parlamento Europeo, que no tiene otra cosa que hacer más que dedicarle toda una sesión de moción de censura a Venezuela. Al Parlamento Español, que no tiene otra cosa que hacer, ni tiene otros ejemplos que otra sesión de condena a la violación de derechos humanos en Venezuela. Y expresidentes de nuestro país que pagamos todos con un sueldo vitalicio, que no tienen otra cosa mejor que hacer que irse a defender los derechos humanos a Venezuela, cuando además no pueden defender a unas personas cuando no tienen la capacidad técnica, quiero decir, técnico-administrativa, no están habilitados para poder hacerlo, como pretendrían ambos, ambos dos. El señor Felipe González, fundamentalmente el señor Mister X, que de vulneración de derechos humanos sabe un rato, de vulneración de derechos humanos civiles, políticos y sociales. No hay que recordar que… hay que recordárselo de vez en cuando, que Aznar termina un proceso de privatización que comienza, desarrolla el señor Felipe González. Y que el señor Aznar reforma el Estatuto de los Trabajadores en siete ocasiones, pero que el señor Felipe González lo había ya quebrantado y había reformado el Estatuto de los Trabajadores impeyus, como decimos los juristas, a peor en diez ocasiones. Es el señor Felipe González González, que es la verdad de construir un Estado social que, evidentemente, jamás construyó en absoluto. Y termino ahora sí con la situación actual. ¿Hay algo en un sistema de justicia internacional? Es un sistema de justicia realmente precarizado y precario, como casi todo. No hay un respeto a la soberanía de los Estados. Prácticamente el concepto de soberanía tiene que estar en reformulación. No existe la soberanía real de los Estados. No existen los derechos fundamentales, ni existe el derecho a la vida y existe, fundamentalmente, un esquema neocolonial todavía de ver y hacer las cosas por parte de Estados Unidos y de los cómplices de Estados Unidos, que en parte es la Europa, la mala Europa, la mala Europa o la mala conformación de la Unión Europea e Israel. Solución, y ahora sí que termino, contrapoder civil popular. Estimular la democracia radical, en la mayor parte de sociedades y de Estados. A nivel internacional, multilateralismo estratégico, como forma de, de alguna manera, atenuar el hegemonismo estadounidense, que sigue presente en sus diferentes reconfiguraciones, también desde la Segunda Guerra Mundial. Y, finalmente, terminar con José Martí, citándolo. Ayudar al que lo necesita no solo es parte de un deber, es un deber, sino que ayudar al que lo necesita es parte de nuestra felicidad.